Buenas amigos y amigas, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de reflexiones survivaleras. Bueno, hoy quiero hablaros de un concepto, de un concepto malentendido, llamado minimalismo, y de mis reflexiones acerca precisamente de eso, del minimalismo y de la aplicación de este concepto en base a las salidas de algunas personas al campo. Bueno, perdonad, he puesto todo esto de atrezo, pues más que nada para que sea una pequeña muestra de todo lo que suelo llevar yo al campo, independientemente de que hay unos fijos, unas cosas fijas que siempre van, y luego van ampliando su tamaño y su volumen según la duración de las mismas salidas, y según pues de si voy a una zona conocida, si voy a una zona desconocida, si voy solo, si voy acompañado, ¿vale? Hay ciertos preceptos que obligan a que el equipo que va en mi mochila sea más o menos especializado, y sea más cantidad o menos cantidad, pero hay un mínimo que siempre me acompaña. Vale, empezaremos por decir, lo que siempre te acompaña son todos estos hierros de aquí, toda esta ferretería de aquí, negativo noviembre, para nada. Lo que siempre me acompaña en mis salidas al campo son dos cosas básicas e imprescindibles. La primera, bueno, a ver, aquí se ve agua, esto es una cantimplora en alguien, también tengo unos cubiertos y un bote para poder hervir agua, y la segunda es este bolsillo de aquí, que ya lo pone, Matic y un parche con mi grupo sanguíneo. Todo esto es un botiquín, entero, ¿vale? Petado de material. Siempre hay dos cosas que me acompañan, un botiquín y agua. A partir de aquí las herramientas serán más o menos, pero agua, y un botiquín es lo mínimo con lo que salgo, y luego pues algún tipo de herramienta. En este caso, como es la mochila del trabajo, pues, bueno, llevo el Izula, llevo el Barms, llevo esta multiherramienta nueva que estoy probando, la Shreit Taf, las, por cierto, las instrucciones de esta Shreit Taf son unas risas, ¿eh? Porque la traducción del americano al castellano es unas risas, pero grandes. O sea, la traducción al castellano es espectacular. Y luego, pues, bueno, la Sierra Sog, que más que nada está aquí de atrecho porque no suelo llevar una sierra en lo que es la mochila. Sí que llevo siempre en esta, el kit de supervivencia, este gordo, ¿vale? En la bolsa U-Tactic que va metida dentro de la mochila y queda enganchado perfectamente con el sistema de velcros, ¿vale? Y luego, pues, bueno, otras cosillas, pero lo que sí, que siempre llevo, botiquín, agua, luego llevaré o no comida, depende de la duración de la salida, algo para hacerme un refugio, sean bolsas de basura y mantas térmicas y BBBAC, eso también mínimo seguro, y luego algunas herramientas, pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo de la duración de la misma. ¿Eso qué significa? Evidentemente, si voy a zona desconocida, navegación, mapa, brújula, coordinatógrafo, y, pues, si tengo fotografía Google Maps aérea, pues eso, con papel de acetato me marco las rutas, me marco dos vías de acceso principal y dos vías de salidas, tanto principal como secundaria, ¿vale? Por si acaso. Antiguas enseñanzas de operador. Pues eso, entonces, pues eso. Bueno, ¿qué significa? Es lo que me indica el mapa y demás, ¿vale? A veces también soy muy de baguadear, de meterme en baguadas, sobre todo de cara a otoño y verano, ¿vale? En invierno menos y en primavera tampoco, porque está, en invierno está todo helado y en primavera está todo deshelado. Entonces, pues las crecidas de aguas son constantes. Y eso es lo que yo, particularmente, pues, llevo en mis salidas mínimo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tengo que poder entrar y salir de las zonas donde quiero moverme por mis propios medios. ¿Qué significa? Que por no comer un día, si me pierdo y me enorto y me voy a tomar por culo, perdón por la expresión, a Karajistán del norte, pues oye, pues si no como, pues no como. Por Karaja, quien no tiene cabeza tiene piernas. Gran frase del ejército. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que os he dicho más de una vez? Si voy de minimalista por la vida, pensando que el peso es un estorbo y lo quiero ahorrar absolutamente todo, y solo llevo, pues, dos barritas energéticas, una manta térmica y ni eso a veces, y una botella de 250 mililitros de agua, y me voy a hacer 40 kilómetros por zona de montaña o media montaña o desértica, ahí, con mi polla, perdonad la expresión, lo siento, pero no soy un minimalista, soy un desalmado. Soy un desalmado porque si tengo problemas y tengo que llamar a un equipo de rescate, estoy poniendo en peligro a los miembros del equipo de rescate también, porque ellos no se merecen jugarse la vida, esto ya lo he dicho en más de una ocasión, porque soy un caraja. O sea, el minimalismo está muy bien, está muy bien para quien quiera practicarlo, siempre y cuando teniendo claro, pues eso, que hay que hacer las cosas bien hechas. Entonces, si quiero hacer una ruta de 40 kilómetros minimalista, al igual cada tramo de 10 kilómetros, tengo que tener un punto de control con compañeros, que me puedan asegurar, pues, que estoy bien, y que me puedan abastecer en el caso de que, pues eso, de que me haya dado una pájara o de que, lo que sea, ¿no? Lo que se hace básicamente en las carreras estas de trail running, las ultra trails estas, que cada ciertos puntos, pues hay sitios donde hay agua, comida, medicación y de todo, ¿no? Pues eso aplicado al campo. A mí la frase esta de cuanto más sabes de supervivencia, menos pesa tu mochila, a mí me pasa exactamente al contrario. Cuanto más sé de supervivencia y más conozco mi entorno, más pesa mi mochila. Y diréis, ¿cómo? Y os diré, muy sencillo, porque soy más consciente de los peligros que me acechan. Así de claro, como más me conozco yo mismo, más conozco mis limitaciones, mis límites, más conozco mis reacciones, pues, a la falta de sueño, a la falta de hambre, a la falta de comida, al estrés que puedo llevar encima si me pierdo, precisamente a la fauna, a la flora, a las condiciones climatológicas y a la orografía. Precisamente para eso, para no pasar las canutas en el campo, porque yo al campo voy a disfrutar, no a sufrir. Quien quiera sufrir en el campo, lo he dicho más de una vez, que se aliste el ejército y que se vaya al grupo de operaciones especiales Valencia 3 o al Tercio del Ampurdán o a cualquier GOE y verá lo que es pasar las putas en el campo, que se le quitarán las ganas, os lo aseguro. Yo no voy a pasar las putas al campo, yo voy a disfrutar del campo, evidentemente, a practicar y a hacer mis cosas. Por eso el minimalismo, bien entendido, como dice nuestro amigo Cuchillo de Lobo, sí, bien entendido, sí, hay que llevar lo justo y necesario. Porque mal entendido por querer ser el Kilian Jurnet de por ahí, pues os diré que el 99% de los mortales no somos Kilian Jurnet. No tenemos su resistencia, ni su capacidad, ni demás. Entonces, pues bueno, sí que os pido que hagáis las cosas con cabeza, que os equipéis convenientemente y pues nada, que actuéis en consecuencia de lo que vais a hacer. ¿De acuerdo? Y nada, mandaros a todos un saludo, esta es la reflexión survivalera del día y esperando, pues eso, leer vuestros comentarios, vuestras opiniones y nos vemos en la siguiente, que ya tengo pensada cuál va a ser y también va a levantar un poco de polémica, como todas, pero es lo que hay. La supervivencia no es divertida ni es graciosa, entonces, pues eso, hay que estar al loro para volver a casa. Un saludo, Molón lave.